¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con Zach Brown, el dueño de la escudería McLaren y como dice él, Alonso siempre será la familia McLaren bueno, se terminó finalmente el contrato como embajador de McLaren para el piloto español oriundo de Asturias y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno durante la pretemporada 2019, Fernando Alonso apareció en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona de forma inesperada para el gran público, ahí junto a Zach Brown se confirmó que Fernando Alonso pasaría a ejercer como embajador de McLaren al mismo tiempo que participaría de forma activa en el desarrollo del auto tanto de 2019 como de 2020 embajador pero solo durante 2019, una información que fácilmente llevaba a equívoco y que el propio piloto asturiano tuvo que matizar, bueno, explicando que su vinculación con McLaren ejerciendo como embajador era solo para el año 2019 y que si el comunicado explicaba que tendría presencia en 2019 y 2020, no se trataba de un tecnicismo por el cual todo el trabajo que hiciera la segunda mitad de 2019 se vería reflejado en el auto 2020 pero contracturalmente su cargo de embajador de la escudería de walking era únicamente para el año 2019 bueno, se acabó el año 2019 y Fernando Alonso ya está encauzando su próximo plan no ha extendido la duración de este acuerdo fácilmente y entendible también pues era un cargo más testimonial que real y el apurado calendario del piloto ya lo obligó a modificar algunos de sus planes incluyendo la presencia de alguna carrera bueno, y cada vez más cerca que vuelva a competir con la escudería estadounidense Andretti para Indianapolis y bueno, con el más que rumor de que el bicampeón mundial de Fórmula 1 ha llegado a un acuerdo con la escudería Andretti para competir esta edición 2020 en las 500 millas de Indianapolis quizás el cargo de embajador tenía menos sentido que nunca por lo que pasar página era lo más sencillo y también lógico bueno, hay quien ha aprovechado para ver un distanciamiento entre Fernando Alonso y McLaren sin embargo, Zac Brown ha querido zanjarlo así de raíz asegurando que esperan contar con él en el futuro ya que Alonso será siempre parte de la familia McLaren dejando la puerta abierta para cuando encajen de mejor manera los planes con el piloto español oriundo a Asturias y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!